La Comisión Regional de Competitividad del Cesar CRCC presentó durante la mañana de este jueves en la Biblioteca Pública Rafael Carrillo Lúquez una rueda financiera dirigida a los gerentes de las instituciones bancarias de este departamento para el fortalecimiento y conocimiento monetario de las empresas. Esto nos permitió encontrar debilidades como que los empresarios no conocen los productos comerciales de las entidades financieras y el objetivo general de la muestra financiera de competitividad financiera es exactamente eso que los empresarios conozcan los productos del sector financiero, que los empresarios sepan que hay oportunidades de apalancamiento de conseguir productos que le permiten crecer y fortalecerse a través de los recursos que colocan las entidades financieras. Montoya señaló que de igual manera se acudió al gobierno nacional, a la compañía de Bancoldex, el Fondo Nacional de Garantías y Finagro dentro de esta rueda financiera, donde explicaron a través de conferencias de qué manera los empresarios deben acudir y solicitarle a las entidades utilizar esos productos que son de fomento y de menores tasas para fortalecer las empresas y generar innovación a través de estos recursos. Debemos fortalecer el tejido empresarial. Gran parte de las iniciativas que se puedan tener en torno a la proveeduría de las empresas mineras se han visto frustradas es porque tenemos empresas débiles, empresas que no se han fortalecido y precisamente para poder ampliar uno la capacidad de producción, para poder posicionar un producto, para poder investigar un poco, para poder innovar, debe tener unos recursos. El gerente ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad del Cesar concluyó diciendo que las empresas deben apoyarse en el sector financiero y salirse del tema de la informalidad. Gracias.